No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento, y no de ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. Hola a todos, puta madre. La primera grosería del día. Sean bienvenidos a Hitman 2, Silent Assassin por A2, después Square Enix se ha hecho cargo de Hitman, pero lo mismo no. Y este es mucho mejor que el primero que acabamos de jugar, espero que lo hayan pasado bien, se han divertido y vamos a seguir con esto. Se quedó ahí, trabado. Hitman, juego de camuflaje, que es lo ideal, o puedes entrar también a Sakopako, como se dice vulgarmente, y desmatar a todos, pero... Principalmente si haces eso, pierdes la misión, ¿no? Depende, depende cuál es su misión. Bueno, esto es puro chuchas. Ahora viene el video de verdad, Hitman 2. Sale en Assassin 2002, IO Interactive, y después... Pasado a Square Enix, que es súper cabrones para hacer juegos. Pues seguimos. A ver... Voy a tratar de cambiarle la configuración de pantalla a lo máximo, ¿no? Tarda mucho. Música compuesta y producida por Jesper Kitt. No sé por qué está Budapest Symphony, mira, orquesta y coro. De Hungría, tal vez no es de Estados Unidos originario este juego, porque tiene toques europeos bastante. Como hemos visto en el anterior, ¿no? El aeropuerto de Rotterdam y esas cosas. Ahí lo tenemos. Este... A ver... Siempre tengo que aumentar el brillo, porque es bien oscuro el juego. Coño. Ok. Ok. Ok, sigue bien, eso es de la... La mierda es configurar los controles otra vez, me caigo. Vamos a tener que hacer una pausa. Bien oscuro, está bien. Bien oscuro, está bien. Gráficas de Vice City, pues no hay más. Quiero ver si aguanta mi computadora hasta el Absolution, así, a Ultra. Porque si no aguanta a Ultra, gráficos Ultra, va a haber que cambiar de tarjeta de video y... CPU, madre... Hasta RAM, ¿no? No hay más. No hay más. ¿Qué diablos ha sucedido aquí? Bueno, debes tener una vista en estos archivos de la seguridad. Creo que ellos explican la carnage. Tengo un sentimiento que podrían encontrar algo así. Estaba esperándome. Tengo un sentimiento que podrías encontrar algo así. Estaba esperándome. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Esto, mi amigo, es el monstruo 47. ¿Se supone que 47 no es nada más una hermana que no hay nunca demostrado que exista? Sabes que he visto en él en Roderdown. No sabía que era él en ese momento, pero me investigaba. Entonces, ¿a lo ha hablado de mi opinión? Un poco. Pero ¿es que soy de la entrega? Supongo que era, pero no he escuchado en su archivos por un tiempo. Así que, por todo lo que sé, podría ser muerto. ¿Mierda? ¿Qué? ¿Está bien durado? Este tipo provee que todavía está vivo. Ahora solo tienes que hacerle trabajar para nosotros. Bueno, vamos a encontrarlo. Ustedes a matarlo así y nunca se retiran. Draw Distance. Medium. ¿No se puede cambiar? High. Shadows High. Par. Normal digamos. Subtitle. More options. Está bien. Control setup. Mouse Beat. Ya. Move forward. Eso. WSD. RAR mayúscula. Always RAR. Block mayúscula. Crouch control. Sneak. Espaciadora. Clean lift setup. Está mejor los controles que el primero porque era una mierda. No. No. Lo vuelvo a ver. Draviden. Eh. Cabrón. Eh. Perfecto. Cool. Open map. Perfecto. Está perfecto. Primero he tenido que configurar todo eso. Dar una mierda. Caca con pisos. Comenzamos. Este. He tratado de grabar antes pero no se había grabado. Qué pelotudez más grande del mundo. Sicilia. La parte más importante. Futa. Qué cagada viejo. Bueno. Estamos en Sicilia Italia. El cuno de los maleantes. Me cago en todo. Ok. Perfecto. Estamos recogiendo unas uvitas. Estas batallando tanta cagada que había hablado en el anterior. Qué pelotudez. Bueno Sicilia. Si no han visto el padrino. Tienen que verlo. Está inventado este lugar. Es un lugar de puro corruptos de mierda italianos. La verdad no más no se ofende. Que han migrado. Es en el sur de Italia. Entonces han migrado al norte de Estados Unidos. De América. Y los del norte de Italia han migrado al sur de América. La gente de Milán. Ese estilo. Por eso son dos tipos de italianos. Y los dos. Según mis viajes. Concuerdan en una cosa. Que odian a Roma. A la gente del centro de la ciudad. Todos se odian entre todos. Igual que en todos los países. No mami. Ok. Bueno. Como indicaba. Antes. Tenemos mejores controles. Ya no tengo que mover. Seguro con él. Yo estoy ya. Como va? Espacio. Espacio. Mi madre. Espacio. Mi sicho. Tenemos una silencia. Hay un sonido. Un chico. Un ruido. Un ruido. Un ruido. Un ruido. Si quieres abrir tu corazón. El único lugar seguro es una infección en la iglesia. Te puedes escapar de las escenas Presionando tal cagada ¿Ahora dónde tenía que ir? Me acuerdo la puta Creo que tengo que ir a la iglesia Adentro No me acuerdo muy bien Podemos ver los rabillos Cagado Hay un confesionario Mierda ¿Qué hay que hacer ahora? La putísima madre que te parió Y la reconcha que te remil parió Puta Hay que venir aquí, ¿no? ¿Qué cagadas hay que hacer? No me recuerdo Puta, pero eso estaba yendo Pues pelotudo La concha de tu hermana Si está cerrado me voy a cortar los huevos ¿Este? Ahí está ¿Qué es otro? Otro confesionario Fue un poco más Mi... Llegué Muchos ¿Por dinero? ¿Por qué? ¿Por duro? De ignorancia ¿Por de mal? ¿Por de mal? ¿Por de la patria? Filiomiel, sé que eres muy bien, también eres una persona muy buena. He visto que te cuidan de Dios. Sé que de la cantidad mayor de dinero que te ofrecen a la iglesia. El espíritu está en el camino correcto. Pero, padre, no soy de este mundo. Entonces, ¿por qué debería Dios disculparme? No te preocupes, mi hijo. Cuando tu tiempo llegará, tendrás un lugar para ti también. Sólo guarda Dios en tu corazón. Ahora debes salir. Quédate un tiempo y pray. Me llevo, Padre, en el camino de la derecha. Puedo caminar y pude en la oscuridad. Show me la luz y voy allí. Me encuentro paz en mi propio corazón y me salvar de mis enemigos. Bienvenido, chicos. Por lo menos la iglesia está cerrada. Venidame, por favor. Bienvenido, mi amigo. Este es el momento de... ¡Portad la verga al cura de mierda! ¡Ayúdame! ¡Lasáteme! ¡Lasáteme, por favor! ¡Lasáteme! ¡Los buena gente dicen que es este! ¡Ja, ja, ja! ¡Portad la verga! ¡Está chuk, 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 eh! Vienen a dejar un mensajito. Típico de Tleari Rescate en Pachi Puta viejo, son maleantes de bolas Todos de Roma, del norte, del sur Son los maleantes De mierda Vivos, hasta más no poder Si pueden dejarte sin nada Te dejan viejo Son los maleantes Perfecto Una pequeña Fin por tu que estaría De ahí a día 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 Soy Vittorio Él mucho disfruta pescar Hemos asegurado de estar feliz de esa manera Hasta que la pagación haya sido afectada Le sentirá denue Giuseppe Giuliano Nuestro primer enemigo Nuestro primer enemigo No puedo pagar eso Voy a ir al jardín Tiempo para recuperar el pasado No hay kibos para rescatar al cura Entonces Entonces Volvemos al... Agencia Esto es 47 Contáctame bien No puedo confirmar tu registración de ID Mi número es BRO 3886 Puedes ponerle a Diana Ella va a reconocer mi voz 47 Esto es Diana hablando Es bueno escuchar tu voz Nosotros pensamos que estés muerto Estás feliz de saber que tus habilidades están en gran demanda estos días Estás casi una legenda entre nuestros clientes Diana No estoy buscando trabajo Necesito alguna información En un Giuseppe Giuliano De Palermo, Sicilia ¿Qué tienes? Déjame ver... Giuseppe Oh, sí Tengo un cartón Giuseppe Giuliano Acardon Aguilo Giuliano Capo de una de las más grandes y más influyentes De todas las organizaciones de Mafia en Sicilio Necesito Necesito un informe de satélite en su residence Y información sobre la seguridad y las autoridades Y atención sobre la seguridad y las autoridades Y atención sobre un precioso Es un amigo de mi Que fue kidnado Un amigo? ¿Tienes conocido, 47? Además, nosotros no creemos en handing over información para gratis ¿Cómo crees que nos pagas? He oído que eres extremadamente pobre Sí, lo sé He oído He oído que eso No es cierto Pero estoy seguro que puedes Suggestionar un arraigmento I'll pull a few strings Y ver qué puedo hacer De hecho Tengo un especial request Para que te performen A contratación De hecho De ser una simple operación ¿A mission? Exacto Si acertes Si acertes Tengo que darles la información Muy brevemente Muy brevemente ¿Qué dices, 47? ¿Tienes aún muy fuerte Para manejar un trabajo estos días? Perfecto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto La agencia La agencia quiere asegurarse de que no seas demasiado rostoso antes de tu primera misión Bla 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 Para aquí Listo ¡Carajo! tarda un huevo y aquí están tus cagadas estoy con mi cable, típico cable no? aquí vamos a recoger esto y con clic derecho podemos cambiar el cable dios los expertos con contra de gachas normal ballers la única pega es que con shift ahora hay que... antes apretaba shift y corría, ahora shift y la dirección no se percibieron a la cara, se volvió a crecer villa berget lax es que no hay muchos, free lax no, no es así, el don está corriendo un barco corto y si acelerado probablemente matar a la hostia y escapa, están acostumbrados a la gente que vienen para pagar respeto, ransom o bribes, pero están alertados por actividades inusuales, veamos la mapa que tenemos de la tierra, buena fortuna 47